Te aprovechas porque te quiero Te aprovechas porque te amo Te aprovechas, me haces a tu antojo Te aprovechas y me vuelves loco Y creo que hasta disfrutas cuando me haces llorar Me ignoras, me evades, no quieres hablar Te burlas de mí, de lo que siento por ti Yo sigo igual, sin poder alejarme de ti Pero hoy será la última vez que me verás así Hincado a tus pies ¿De quién quiero engañar? Si por más que intento y quiero olvidar Sigo aferrado a ti Aferrado a ti Si es por ti Que en las noches no puedo dormir Y sin ti Yo la vida no quiero vivir Y si esto me sigue así Creo que me vas a perder Te aprovechas porque te quiero Te aprovechas porque te amo Te aprovechas, me haces a tu antojo Te aprovechas y me vuelves loco Pero hoy será la última vez que me verás así Hincado a tus pies ¿De quién quiero engañar? Si por más que intento y quiero olvidar Sigo aferrado a ti Aferrado a ti Si es por ti Que en las noches no puedo dormir Y sin ti Yo la vida no quiero vivir Y si esto me sigue así Creo que me voy a perder ¡Wow! Te amo, te amo Y sufro cuando me abres y me entras tan mal Te amo, te amo Soy solo juguete de tu vanidad Todo el alentino, todo el aire al Cuando hicimos el amor Nada era verdad No, no, no Nada era verdad No, no, no Nada era verdad